...de luz, entro por mi ventana y he devuelto las ganas Quítalo, yo no eres uno de esos Que te cambian con un refor y te ponen a volar Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Tenía una conexión, el corazón de los dos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Te deseo así, dime, hey, hoy de mi, en el amor Suelta o pa' borrachar, hey, no es verdad, no es verdad De ti, en mi casa así, ya siempre solo estoy No falla mi memoria, yo te dije, baby Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión, el corazón de los dos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Que hoy la de mi, en mi casa así, ya siempre solo estoy No falla mi memoria, yo te digo, baby Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión, el corazón de los dos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Un pedazo de sol, la niña de mis ojos Gracias por ver el video.